Cientos de miles de personas circulan semanalmente por las calles céntricas de Santiago. A las 2 de la tarde de un día de semana, estos paseos están desbordados de capitalinos realizando gestiones o buscando un lugar para almorzar. Pero debajo de ellos, a sus costados y al frente, una infinidad de seres microscópicos realizan sus propios trámites. Los estornudos de la gente, el interminable contacto de las manos, los desperdicios que yacen en el suelo. Prácticamente cada acción de las que se desarrollan aquí ayudan a esparcir los gérmenes. Para darle mayor rigor al experimento, un equipo técnico de la Universidad Mayor será el encargado de tomar las muestras que serán analizadas. Lo único que estaba predefinido era el lugar donde iniciaríamos nuestro recorrido, la Plaza de Armas de Santiago. Le preguntamos a los propios transeúntes, ¿qué pensarían dos veces antes de tocar? En las manillas, puede ser, en los asientos también, cuando uno tose, puede caer bacterias. Sí, se pueden encontrar, sobre todo cuando uno habla, falta saliva, ahí hay microorganismos. Uno de los elementos más mencionados fue este. Escogimos uno ubicado en uno de los sectores más transitados del centro. Para darle uniformidad a las mediciones, se utilizó esta lámina. Ella definirá el tamaño de la... Gracias. Gracias.